La falta de un vidrio especial para proteger a los usuarios del ascensor del Palacio Departamental Alfonso López Michelsen, donde funciona la gobernación del Cesar, es la causa para la demora en la entrega del equipo que permitirá que las personas en condiciones de discapacidad puedan ingresar al edificio sin ningún tipo de barreras. El forro es con un vidrio laminado, que viene de dos pegados de 10 centímetros y en el medio va una lámina que protege ese vidrio. Omar Maestri Vélez, secretario de Infraestructura del Cesar, dijo a RPT Noticias que el ascensor fue importado de Japón, pero ha faltado el vidrio especial para cumplir con una norma nacional de seguridad, es lo que ha generado la demora. Queremos cumplir con esa norma para evitar el riesgo, porque un vidrio a 10, 12 metros de altura, así sea de seguridad, puede ocasionar problemas, entonces queremos un vidrio acorde con la ley. La ejecución de la obra, con un costo de 575 millones de pesos, está a cargo del Consorcio Soluciones para el Cesar y debía ejecutarse nueve meses. El contrato es de febrero de 2014. También incluye la construcción de una rampa que podría ser demolida para dar paso a la nueva plaza de banderas de la Gobernación. Estamos mirando qué va a pasar, hay que hacer la evaluación en cuanto a diseño de arquitectura, propiamente dicho, que quede acorde con lo que la Administración quiere. Las obras del ascensor, como la rampa, fueron ordenadas a través de una decisión judicial para garantizar la accesibilidad a los edificios públicos de las personas en condición de discapacidad.